Miren cómo esta pandemia ha cambiado la forma de vivir de todos los ciudadanos del mundo. Anteriormente, un jueves, Corpus, la gente asistía a las diferentes iglesias católicas de la República Dominicana. Sin embargo, con la pandemia, todos los hábitos de lo que hacíamos han cambiado. Hoy la gente se quedó en sus casas, en familia. Antes la gente solía irse de risor, ir a las playas, a los ríos. Sin embargo, la pandemia ha llevado a que el ciudadano tenga que mantener el distanciamiento social y tenga que mantenerse en sus hogares para evitar contagiarse y contagiar a los demás. Hay que decir que esta pandemia ha sacado lo bueno y lo malo de la mayoría de los ciudadanos. Uno creía que, al ver tantas personas que han muerto de esta enfermedad, muchas personas malas iban a cambiar su comportamiento. Sin embargo, ha sido todo lo peor. Estas personas, en vez de mejorar, en vez de ser mejores ciudadanos, son peores. Esta pandemia, la gente ha podido ver que lo único grande y poderoso es el Señor, es nuestro Dios. Porque cuando usted ve que una gente muere de COVID-19 y ni siquiera se le puede dar la despedida y el último adiós, y lo entierran sin ni siquiera usted verlo, eso le dice a usted que realmente nosotros no somos nadie, no somos nada. Por lo tanto, el comportamiento, las relaciones humanas, hay que cambiarla. Tenemos que, a partir de este momento, ser mejores ciudadanos. Si usted tiene cosas que le sobran, si usted tiene la forma de vivir cómoda y usted ve que a su prójimo le falta algo y a usted le sobra, ¿por qué ponérsela difícil? ¿Por qué no ayudarle? El caso de los mismos políticos, que tienen millones de pesos, fortuna que no han trabajado, en su gran mayoría, producto de la corrupción en el tren gubernamental. Sin embargo, esta gente no ayuda a nadie, no le abre la puerta a nadie, no hacen un favor a ningún ciudadano. Y esos son los que quieren gobernar el país, los que quieren quedarse cuatro años más, y los que durante muchos años se han olvidado de la gran mayoría, y hoy quieren tocar las puertas para que usted le favorezca con su voto.